Si queremos conocer todos los detalles de este gran congreso, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, acá en la recta final ya estamos, en realidad hay un equipo que ya está empezando a armar el evento que es en el centro de evento de LATUS, así que estamos felices y nerviosos porque se nos vino encima la fecha del evento. Bueno, ya ahí en todos los últimos detalles, ¿cuál es el gran objetivo de este evento? Mira, nosotros todos los años tenemos, ponemos un hilo conductor que en este caso es el de humanidad aumentada. En realidad hay mucha gente preocupada, hay gente, mucha gente hablando de inteligencia artificial, hay otras personas que están muy preocupadas por cuál va a ser nuestro futuro, el futuro del trabajo. Y nosotros en realidad lo que queremos es plantear en este congreso la dicotomía entre humanidad y tecnología y ver cómo en realidad la pregunta, el gran desafío para las empresas y las personas debería ser cómo ponemos la tecnología al servicio de potenciar nuestras habilidades como humanos, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces no se trata de una cosa o la otra, sino cómo la ponemos al servicio y sobre todo sin perder nuestro sentido crítico, que es algo súper fundamental en esta era donde la tecnología te arroja cuáles son las músicas que deberías escuchar, los lugares por donde deberías andar, así que bueno, apelar un poco al sentido crítico y a no perder nuestra esencia. Este tema que manejabas entonces de la tecnología va a ser uno de los ejes centrales. ¿Cómo va a estar incluido en la temática? Mira, el hilo conductor va a hilvanar de alguna forma todos los contenidos en cuatro bloques. En el primero vamos a estar hablando justamente y profundizando en este concepto. Tenemos a un filósofo francés que es uno de los precursores del concepto, Eric Zaden. Viene el Head of Innovation de Google, que es especializado, viene desde Nueva York y especializado en temas de inteligencia artificial. Después en el bloque dos vamos a tener un bloque destinado a todo lo que tiene que ver con estrategias de marketing, de negocios y demás, para que la gente, obviamente los empresarios que asistan puedan adquirir y llevarse tendencias e innovación de lo que las marcas están haciendo a nivel internacional. Vamos a terminar ese bloque con el director de Estrella Alicia para Europa, así que realmente tenemos una charla aparte con un cierre muy bueno para el día jueves. El día viernes vamos a estar con un bloque que tiene que ver con herramientas concretas de cómo puedo activar esto. Entonces, una charla de cómo potenciar el prompt de ChatGPT, cómo podemos, viene la directora de marketing de TikTok desde Brasil. Charlas concretas con herramientas muy puntuales porque necesitamos después ir a poder aplicar todo esto en nuestras empresas. Y para finalizar el viernes tenemos un bloque destinado a que todo ese aprendizaje que obtuvimos durante los dos días podamos aplicarlo a nuestros negocios. Entonces, incluye inclusive un taller práctico de estrategia de cómo podemos armar un plan de acción para que todos esos apuntes que uno suele tener durante el evento, en realidad, decir, bueno, ¿cómo pongo esto en acción, en práctica para que las empresas puedan el lunes ya sacar del jugo a ese tiempo y a esa inversión dedicada? Bueno, nos nombraste unos expositores de primerísimo nivel, ya para ir cerrando. Todos aquellos que se quieran anotar, vamos a repasar día, horario y cómo hacer para participar. Perfecto, es este 9 y 10, es decir, este jueves y viernes en el Centro de Eventos del Latu es todo el día y las inscripciones pueden ser, toda la información está en marketerslatan.com. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Alejandra contándonos todos los detalles sobre Marketers, la edición número 17. Volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias. Impecable.